El maridaje entre el arte y la tecnología, esto va a hacer posible que todo el patrimonio artístico y cultural de Andalucía esté accesible a vía de clic a 3.200 millones de personas que tienen acceso a internet en el globo en este momento. También este programa tiene señas de identidad, tiene alma y es que la inclusión, la integración y la igualdad está presente en Maravillas de Andalucía. Un extraordinario recurso desde el punto de vista cultural, educativo, social, económico y turístico. De ahí que apostemos de manera decidida por la innovación y la investigación aplicada al patrimonio. Gracias. 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 Gracias.